en las inmediaciones al Congreso de la Nación. ¿Qué tal, Mario? No sé si nos estás escuchando. ¿Qué tal? Te escucho perfectamente, Américo. Muy buenas noches para vos y toda tu audiencia. Bueno, contanos cuál es el clima en este momento, luego de esta decisión que han tomado los diputados en el tratamiento del proyecto de ley bases. Bueno, el clima se empezó a poner tenso nuevamente, una vez que las fuerzas federales, tengo aquí a mi derecha las policías de seguridad aeroportuaria que vino a embestir contra jubilados que están plantados sobre Rivadavia y Callao. Vemos con respecto a la relación con el Congreso de la Nación, también está perfectamente en diagonal y este criterio que intenta imponer Patricia Bullrich, que es el de la libre circulación, según lo denomina, fue desbordada no solamente por la militancia que se dio cita aquí, en este caso, además de partidos de izquierda, se sumaron sindicatos como ATE, también asambleas barriales que van llegando a partir de las 21 de distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, ya en un momento en el que sabemos que en el interior del Congreso, en el interior del recinto, se pasó a cuarto intermedio. Claramente, cada intervención que se hace en la fuerza de seguridad se genera tensión, se genera más caos porque son ellos los que terminan cortando e impidiendo el acceso con esta intención de mostrar cómo la ministra puede manejar algo que no se puede manejar, que es un disconformismo creciente por parte de la población, expresado de mil y una manera, porque no hay sector de la sociedad que haya quedado sin atacar, no solamente con la intención que encarna, que encarnaba primero el DNU y ahora la denominada ley ómnibus, afecta propiedades del Estado, afecta intereses de los trabajadores y las trabajadoras, derechos conquistados durante décadas y décadas, y claramente no se puede ir contra la natura. Si miramos hacia la avenida Entre Ríos, podemos ver cómo no pueden impedir las fuerzas de seguridad, esos cortes que se hacen de manera espontánea, justamente esto es lo que muchas veces genera luego la intervención violenta y desmedida de las fuerzas federales. Vemos cómo avanzan y se retiran para no dar pie y no dar motivo, pero bueno, esto es un desborde generado por un intento de ir contra los intereses del pueblo. Hay en la periferia innumerables carros de asalto de gendarmería, de prefectura, policía de seguridad aeroportuaria, y hace un ratito nada más avanzaron también sobre estas avenidas policías de la ciudad. Así que el clima es tenso, sigue llegando cada vez más gente, es más numerosa que en las tres jornadas anteriores, y bueno, claramente esto es lo que está sucediendo y va a seguir sucediendo porque entiendo que las sesiones en el Congreso se prorrogan unos días más y entiendo que la ciudadanía, el pueblo en su conjunto, no va a dar el brazo a torcer en esto de expresar su refugio. Mario, ¿estaba previsto algún tipo de acto o solamente la concentración allí en inmediación de ese Congreso? No, había solamente una convocatoria formal que era de ATE Capital. El resto es espontáneo. Entendemos que los partidos de izquierda, el MST, el PO, lo hacen de manera habitual y se autoconvocan aquí, pero también hoy Libres del Sur, como te decía ATE, la corriente clasista y combativa perteneciente a la UTEP, han estado aquí presentes, sobre todo después de un día oprobioso como fue el de ayer en el que la ministra de Recursos Humanos, no me gusta decirlo así, convocó para inscribir de una manera cínica a las personas que tengan hambre y fueron más de 25 cuadras de cola que se desplegaron por todo el centro de la ciudad, para quienes conocen la ciudad de Buenos Aires, desde la autopista norte hasta casi la autopista sur, por toda la avenida 9 de Julio, y como toda respuesta y presencia del Estado, quienes fueron a pedir alimentos con sus niños, fueron gaseados y expulsados de una manera oprobiosa. Así que creo que también esto es respuesta no solamente a lo que se trata en el Congreso, sino también a la actitud que día tras día de desconsideración, falta de sensibilidad, de humanidad y sobre todo de entrega está teniendo este gobierno. Creo que esto no se calma, veo por la avenida Rivadavia a seguir llegando gente, veo hacia el oeste, también como hay ya la avenida Yrigoyen está cortada y inexplicablemente todavía hay una actitud bastante moderada, por llamarlo así, de las distintas fuerzas de seguridad que componen este operativo. Mario, muchas gracias por esta comunicación y seguimos en contacto. Cuando quieran, compañeros, buenas noches. Un abrazo. Mario Sadras, desde el Congreso de la Nación, en las afueras, una vez conocida esta situación, claro, cada vez van a ser más los que van a estar manifestándose allí, un poco para celebrarlo, pero otro poco para estar atentos, porque no es que se ha caído directamente esta iniciativa del Poder Ejecutivo, sino que vuelve hacia atrás al tratamiento en comisiones y seguramente la intención del oficialismo será poder allí realizar mejores acuerdos o nuevos acuerdos con el sector de la oposición y de esta manera tratar de que el debate pueda, o el proyecto pueda tratarse tal como lo están esperando. Por eso es que se mantiene viva la movilización de organizaciones de diferentes sectores, tanto políticas como sociales, en diferentes puntos del país, especialmente ahí en las inmediaciones al Congreso. Pero aquí también en Vietnam hay movilizaciones en diferentes... ... ... ... ... ...